El director nacional de aduanas, Enrique Cannon, aseguró que el Centro Comercial e Industrial de Artigas no denunció a comerciantes de mercaderías de contrabando, como afirmaron colaboradores del diputado del Frente Amplio, Dr. Silvio Ríos. Al respecto, explicó la ingeniera Verónica de Oliveira. Nosotros recibimos la carta de él confirmando que no había recibido denuncia alguna. Por nuestra parte era esperable eso, ya que nosotros desde el Centro Comercial sabíamos que no habíamos hecho ninguna denuncia al respecto. Y bueno, él también en la carta confirma que no recibió denuncia alguna ni de nosotros ni de nadie. Que las operativas que él hace son de rutina, que los hace en todo el país. Y bueno, en esa oportunidad le tocó a Artigas. Ahora, ¿qué pasa con las declaraciones que hicieron en el Puente de la Concordia los han llegado? Son colaboradores de Silvio Ríos. Y bueno, el viernes justamente vino Silvio Ríos a plantearnos trabajar en conjunto en unas comisiones que se están trabajando por el río Cuareim, y en Políticas de Frontera que él está trabajando también. Nosotros le dijimos que sí, que tenemos el interés, por supuesto siempre lo dijimos, de todo lo que sea en pro del departamento y más la parte del Centro Comercial vamos a estar trabajando, sí. Le hablé del tema, le dije que nosotros teníamos un gran malestar, ya que se nos había culpado, sus colaboradores habían dicho en el peor momento de la situación del puente, en el peor momento ellos dijeron que había sido una denuncia del Centro Comercial y por eso era que se estaba llevando a cabo todo eso. A nosotros nos afectó muchísimo como institución y le manifesté nuestro malestar y bueno, y todo lo que eso llevó después, después de la operativa de la aduana. Le dije que había sido una irresponsabilidad de parte de ellos haber dicho eso sin confirmar la noticia o la denuncia, siendo que ahora no hay denuncia, nosotros no denunciamos y bueno, y lo confirmamos, no lo confirmamos, sino que ahora lo que hacemos es mostrar las pruebas de que nosotros no tuvimos nada que ver. Para cerrar el tema, creo que queda claro que no tuvimos nada que ver y bueno, y quedará en cada uno de ellos, de los colaboradores, en saber si tienen que pedir disculpas o no. Por nuestra parte, sabemos que hicimos las cosas bien. ¿De parte de Riosis reconoce y admite? Nosotros le dijimos y él admite, sí, incluso sale en las cámaras de televisión que ellos acusan al Centro Comercial de haber hecho la denuncia y por todo eso. Le dije que era una irresponsabilidad de parte de sus colaboradores y por supuesto él me dice que sí. Y bueno, nosotros por nuestra parte vamos a seguir trabajando y siempre con la cabeza en alto, sabiendo que hacemos lo mejor posible y cuando nos equivocamos reconocemos nuestros errores, por eso hablaría muy bien de parte de ellos que puedan reconocer su error. No por nada, sino simplemente porque él nos viene a pedir trabajar en conjunto y me parece que trabajaríamos más cómodo si cada uno pondría la parte de madurez que nos corresponde.